Si te va de frío azul, no me ha dado la sede, y ahorita no te marco, como no me vas a dar. Si te va de frío azul, no me ha dado la sede, y ahorita no te marco, Si te va de frío azul, no me ha dado la sede, y ahorita 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 no me ha dado la s ¡Gracias! 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 ¡Gracias!